De la suerte en tu rezago Y lejos del pago me confinó Por eso lloró la pena Que en mi condena me dominó De la suerte en tu rezago Y lejos del pago me confinó Por eso lloró la pena Que en mi condena me dominó Y cuando en mi recuerdo Quiero vivir Repito en mi dulce calma Con todo el alma Viva San Luis Repito en mi dulce calma Con todo el alma Viva San Luis En mi dulce calma Deja que de mi pueblo lleve El recuerdo en el corazón Quiero ser que te canta Con todo el alma Con todo el alma Con todo el alma Y en mi dulce calma Viva San Luis Viva San Luis Son tus papas y tierra Tu hermosa sierra En mi dulce calma Y de la suerte en mi dulce calma Y en mi dulce calma Y en mi dulce calma Que de mi dulce calma Mi pobreza, mi paz al de Lui